Personas mayores de 65 años y niños menores de 5 años no deberán realizar actividades al aire libre. El uso del tapabocas y gafas en situaciones que ameriten salida a espacios abiertos. Y personas que sufren de cualquier tipo de enfermedad que afecte el sistema respiratorio deberán reducir su exposición de actividades al aire libre. La idea es tratar de recuadarnos en lugares en los que podamos estar de una mejor manera, tapabocas y así poder pasar toda esta emergencia de la mejor manera posible. Asimismo, recomendaron a las empresas dentro del área activar un plan de contingencia por contaminación atmosférica. La autoridad ambiental envió a cada una de estas un comunicado en el que le solicitaron tomar ciertas medidas de prevención. De igual forma, se continuará un seguimiento y monitoreo continuo para comunicar a la ciudadanía el estado de las emisiones generadas por la conflagración.